Entre los 37 grados centígrados de temperatura y las prisas de la rutina capitalina, este jueves un singular personaje resurgió del pasado, ante la visita de turistas que participaron en el tour Chihuahua-Bárbaro. La catedral metropolitana recibió al anfitrión del mismo. Tanto y tantos años. ¿Pero quiénes son ustedes, eh? Son la comitiva que ha venido a darme la bienvenida. Sí, como no, con la cara de comitiva que traes, como que no seáis. Vaya, vaya. ¿Pero qué atuendo tan extraño tenéis, eh? Pues ¿en qué época de la humanidad os encontráis? ¿Se vale participar? ¿Qué año es este? 2012. 2012. Muy bien, bueno, ahí va, ahí va, ¿eh? Hay que meterle un poco más de poncho, ¿eh? Muy bien, 2012. Tanto. Con razón vuestro ropaje es algo rendo, ¿eh? Ya veo. No aprenden a uno que, mire, pura moda del siglo XVIII, claro que sí. No me he presentado, ¿verdad? No. Y por vuestros rostros, yo lo noto un poquito confundidos. Ya que, bueno, yo no soy el gato con botas. Ni tampoco Don Quijote de la Mancha. Y mucho menos alguno de los tres mosqueteros. No, damas y caballeros, yo soy, y apúntele bien, el capitán de caballos y colasas, don Antonio Deza y Yuyoa, caballero de la Orden de Santiago, contador juez oficial real de la Real Hacienda y Caja de la Ciudad de México, gobernador y capitán general de este reino y otras promisas de la nueva Vizcaya por el reino, nuestro señor. ¡Amen! ¿Se lo habéis aprendido? Para luego seguir con el segundo punto en la agenda. Se trató esta vez de Palacio de Gobierno, donde esperaba al padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla, quien junto con Deza y Yuyoa, realizaron un diálogo donde escenificaron los últimos minutos de vida de Hidalgo, donde Benito Juárez habla de sus orígenes, su estancia en Chihuahua, así como además de la Quinta Gameros, finalizando el recorrido con el mausoleo de Francisco Villa. Informo para TV Diario, Elena Trejo.